Hola, muy buenos días a nuestra excelsa audiencia. Aquí en el Solar Corona, bienvenidos, bienvenidos a esta mesa que vamos a realizar esta mañana de Radios Libres e Historia, en la decimosesta, Mostra del Libre Enarquista, aquí en Valencia. Estamos en el cogollito de la ciudad y vamos a ver cómo desarrollamos estas dos horas de charla que nos quedan por delante. No os asustéis, pasarán rápido, no os preocupéis. Si os parece, vamos a entrar ya en materia. En esta mesa intentaremos hacer una perspectiva histórica, desde un punto de vista libertario y para ello contamos con tres invitados de lujo. Empiezo aquí por la parte más cercana a mí. Tenemos a Raimundo, de Onda Expansiva. A su derecha tenemos a Arcaiz, la linterna de Diógenes, de Irola Irratia, en Bilbao, y al extremo derecha del todo, en fin, a Viz Canino García Aristegui, de Barrio Canino, Anabora Sol Radio. Y con ellos intentaremos ir charlando a lo largo de este rato que tenemos por delante, a ver si podemos analizar un poco, no solamente esta perspectiva libertaria de la historia, sino también un poco cómo es el acercamiento de estas tres personas que a través de la radio intentan acercarnos a este tema cada semana. Pues si os parece, empezamos un poco y además en el orden en que os he citado, y bueno, hacernos una pequeña presentación de quiénes sois y por qué os dedicáis a hablar de historia y anarquía a través de un micrófono. Bueno, pues como has comentado, yo soy Raimundo, estoy en el proyecto Radio Onda Expansiva, vengo de Burgos, y Radio Onda Expansiva es un proyecto que surge hace más o menos ocho años y que se engloba dentro de un proyecto algo más amplio, que es tratar de realizar una radio libre en Burgos desde una perspectiva libertaria. Se engloba dentro también del proyecto de comunicación horizontal que es Diario de Burgos con V, un blog o un medio que trata de alguna manera de contrarrestar la información oficial que existe en la ciudad de Burgos, y con Radio Onda Expansiva durante este tiempo lo que se ha tratado es de realizar programas, no solo sobre la historia o desde una perspectiva libertaria, sino de tratar de que realizando este programa que difunde a través de Internet pudiera ser el punto de partida, la primera piedra en el camino para construir un proyecto algo más amplio, que sería una radio que emitiese en FM. Nos hemos quedado a medias con el proyecto porque de momento únicamente se emite desde el punto que tenemos, Onda Expansiva.net, pero también tiene sentido propio, eso quizás es un debate, quizás no nos encontramos hoy en el lugar adecuado para realizarlo, o quizás se nos escapa de los márgenes que nos habíamos puesto, pero quizás hoy en día la emisión a través de la web, a través del podcast o del streaming, es tan importante como en su día lo fue la FM o de alguna manera compite a la par. Y Radio Onda Expansiva trata de adentrarse en la historia desde una perspectiva libertaria o por lo menos desde una perspectiva alejada del oficialismo, porque quizás es una necesidad que se siente a la hora de transmitir y divulgar aquellos aspectos de la historia que desde un prisma objetivo no se analizan con la suficiente profundidad que sería necesario. Seguramente lo comentarán también los compañeros con los que estamos aquí sentados. En los libros de texto, en los libros de historiografía oficial, se nos muestra casi siempre una verdad indiscutible, que es, en la mayoría de los casos, la planteada a través desde las élites del poder. Cuando hablamos de historia hablamos de reyes, hablamos de batallas, hablamos de la historia de las élites y, sin embargo, quienes construimos la historia, quienes la han construido a lo largo de todos estos milenios que llevamos los seres humanos en esto que llamamos planeta Tierra, son la gente sin nombres y apellidos, la gente común que nos olvidamos o que los libros de historia oficiales, los libros de texto y demás se olvidan de ellos. Entonces Radio Onda Expansiva no es original en esto, ha tratado de tratar de divulgar aquellos aspectos de la historia que pasan más desapercibidos y ha tratado también de dar un contenido didáctico a aquellos aspectos que quizás resultan un poquito más complejos o desconocidos y que sirven para conocer la historia del propio movimiento libertario, de los movimientos sociales y revolucionarios, para quizás no repetir los mismos errores que se dieron en el pasado, como herramienta de formación también, porque si no conocemos la historia de nuestros propios movimientos, pues quizás estamos condenados a repetirla. Y también es importante divulgar aquellos aspectos, insisto, ya lo he repetido tres veces, que están menos tratados y que si no fuese por la labor que hacen determinados historiadores y historiadores, pues quizás estarían condenados al olvido. Por lo tanto, no trata de ser un programa con el que nos acerquemos de una perspectiva demasiado profunda a los elementos históricos, pero sí que damos determinadas pinceladas para que después nuestros oyentes, las personas que nos van siguiendo, pues investiguen por su propia cuenta y saquen sus conclusiones, que es quizás uno de los aspectos importantes. Porque corremos un peligro frente al adoctrinamiento oficial, desde los medios oficiales, desde sus medios de comunicación y también de todo el sistema educativo, desde mi punto de vista, la perspectiva que deben tener las radios libres, no es esa, no es la doctrina, es decir, bueno, esa es la historia que te cuentan, no es cierta, la nuestra es la cierta. Quizás es el oyente, quizás es la persona que se acerca a la radio, la que tiene que sacar sus conclusiones y lo que hacemos es dar eso, dar pequeñas pinceladas, dar elementos que permitan después construir a cada persona su propio discurso, investigar y de esta manera contribuir a formarse como persona o por lo menos conocer aquello que parece que nos van ocultando. Yo soy Arcaich, el profesor Arcadio en el programa La Linterna de Diógenes, que se emite en Irola y Erratia, desde hace creo que 10 años, en Bilbao. Y bueno, el programa trata sobre todo, bueno, es la historia, digamos, la carretera que vehicula el programa, pero bueno, se trata desde el ámbito también, aparte de la historia, desde la historia social, la historia desde abajo, que se llamó en Inglaterra en los años 50, y 60, también desde la sociología y la economía crítica, desde la antropología y la etnografía, digamos, diferentes ámbitos que, digamos, son interesantes y que no son tratados en los medios oficiales o que son de alguna forma distorsionados, como decía el compañero Raimundo, desde el punto de vista de las élites. En concreto, el programa y los objetivos que me marqué hace tiempo era un poco el ir sacando de la academia, es decir, dentro del mundo universitario hay muchos investigadores, mucha gente que estudia muchos ámbitos, digamos, de la historia desde abajo, de los sistemas de dominación, de las luchas a lo largo de la historia, pero que no son divulgados, que no tienen una salida, entonces un poco el objetivo era sacar un poco a esos académicos de la academia, llevarlos un poco a la calle, y para eso, bueno, pues el trabajo un poco es el preparar un poco las preguntas adecuadas que no les hacen habitualmente cuando estos académicos sí que, digamos, participan en otros medios, en otras radios, en otras tertulias y demás, y en unas entrevistas largas, digamos, de 40 minutos y demás, que poder profundizar un poquito en el tema y aprovechando un poco la potencia que puede tener un medio como la radio, en este caso, ¿no?, que es quizás más asimilable, ¿no?, que un libro de texto y demás, como una iniciación, o sea, luego hay que ir al texto, luego hay que ir al encuentro para el debate, pero bueno, como un inicio, es un poco el propósito, el atraer un poco a esos académicos que llevan estudiando unas líneas de investigación que son interesantes, pero que no salen de ahí, entonces, bueno, el objetivo marcado por la linterna de diógenes es un poco ese, ir al mundo de la academia y traerlo hacia nosotros desde el punto de vista libertario y desde el punto de vista amplio, vamos, no solo la historia del anarquismo, sino, digamos, la historia social desde abajo y de las preguntas que se haría, digamos, un libertario lanzárselas a los académicos en este caso. Hola a todas y todos, yo soy David, participo en Barrio Canino, un proyecto que se enmarca dentro de otro proyecto más amplio que es Agora Sol Radio, que surgió de la acampada de Sol en el 15M ahí en Madrid y que, bueno, después de unos cuantos cambios de local y de mudanzas bastante traumáticas, al final sí que nos hemos conseguido estabilizar. En el proyecto de Agora Sol hay muy buenos programas, además poco a poco va creciendo y en Barrio Canino pues también llevamos ya una trayectoria desde el 15M bastante amplia y donde hemos tocado un montón de temas. No somos un programa estrictamente o específicamente sobre historia, lo que sí somos un programa que habla de los movimientos sociales. Yo a nivel personal detecto con bastante horror que de un tiempo a esta parte la gente está en una dinámica para mí bastante peculiar, o sea, nadie quiere hablar de lucha de clases, nadie se quiere acercar a sindicatos, nadie quiere hablar de trabajo asalariado, la gente ya no es ni de izquierdas ni de derechas y luego todo el rato se habla de los medios, los medios, los medios, la obsesión con los medios, el discurso, el salir con los medios. La gente de Wikileaks que para mucha gente es como el paradigma del activismo y que es como el antecedente de los Panama Papers, estos que han salido, no cogieron y distribuyeron todos sus contenidos a través de medios, lo que antes se llamaba la contrainformación. Rápidamente se fueron a The Guardian, a El País, es decir, empresas capitalistas con entidades más que evidentes y como se despreciaba, todo ese bagaje y todo ese trabajo de años que ha habido de radios libres, de medios que con muchísimo esfuerzo y con muchísimo activismo se han ido manteniendo. Muchas veces, como digo, me incomoda bastante, por no decir que me cabrea, a la gente que nos movemos un poco al margen en medios alternativos, en radios libres o como demonios se quiera caracterizar que es que somos gueto, que hablamos para el gueto y que solamente hablamos de nuestras cosas y que no trascendemos y que no llegamos a los grandes medios, pues claro, porque tenemos pintas un poco peculiares, tenemos un discurso que se chirría un montón en un montón de temas porque no somos políticamente correctos y nos hablan de gueto. Yo creo que, para mí eso, yo ya me lo tomo como un piropo y como una virtud. Nosotros nos movemos en círculos activistas, tenemos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros colectivos, las luchas que nos son más cercanas, no podemos participar en todas porque el día tiene 24 horas y la mayoría de la gente, pues por desgracia, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y tener un curro y luego en las horas libres pues estar impulsando fanzines, revistas, páginas web, radios libres y si nosotros y nosotras no hablamos de nosotros mismos, ¿quién demonios lo va a hablar? Tendremos que hablar nosotros y dar nuestra propia perspectiva. Entonces, simplemente añadiendo lo que han dicho los dos compañeros previamente que yo estoy totalmente de acuerdo, hay un montón de compañeras y compañeros muy brillantes dentro de la academia, digo lo de la academia sin segundas, o sea, en plan bien, ¿no? Son compañeros y compañeras académicos y activistas que escriben muy buenos textos, hacen divulgación y luego pues tenemos también compañeros y compañeras pues que a lo mejor no escriben tan bien o no escriben o se expresan un poco peor pero aún así yo creo que tenemos que darles un espacio siempre para que se expresen tanto en nuestros medios como en nuestras radios que nos cuenten cómo son sus luchas porque yo creo que hay que compartirlas, aprender de ellas y sobre todo difundirlas lo máximo posible porque insisto, si no lo hacemos nosotros y nosotras no lo va a hacer nadie y a mí no me importa si una lucha es vendible o no es vendible puede ser trending topic en el puto Twitter o va a salir en público o donde sea yo creo que son nuestros propios medios nuestras propias luchas y son esas las que tenemos que difundir y eso para mí sí que es un componente muy importante de lo que se deben llamar historias desde abajo es decir, nosotros mismos tenemos que darnos voz a nuestras propias luchas Si tenéis que elegir un tema relacionado con la historia que no está aquí desde el punto de vista libertario que hayáis tratado en vuestro programa además con cuál os quedáis o cuál es vuestro favorito uno que diga eso aquí es que me gusté Bueno, pues yo no sé si me gusté o me gustaba pero es una cuestión compleja de contestar porque si te pasas a pensar cuál de todos aquellos aspectos cuál de todos aquellos periodos desde los que se abordan en el programa me quedaría es verdadero complejo yo no sabría qué responder pero si ponemos sobre la mesa el peso de los programas realizados desde Radio Onda Expansiva hay una importancia clara acerca del exilio antifranquista visto desde una perspectiva libertaria y si este es un hecho concreto que duda cabe que todo lo relacionado con la lucha antifranquista desde una perspectiva libertaria ha tenido un peso importante en Radio Onda Expansiva desde la lucha que jóvenes libertarios en los años 60 llevaron a cabo con el franquismo que a algunos de ellos incluso les costó la vida como Granado y Delgado que ha sido uno de los elementos básicamente recurrentes en nuestra radio hemos entrevistado a familiares hemos entrevistado a compañeros de los mismos hemos tratado de tratar de entender qué es lo que tenían en la cabeza estas personas que trataron de terminar con el franquismo en ocasiones incluso por la vía definitiva de eliminar físicamente a Franco no lo consiguieron y por eso quizás estamos hoy aquí y quizás este es uno de los momentos más concretos también el hecho de estar vinculados a un lugar concreto tan determinante como va a ser Burgos nos ha llevado a conocer aquellos aspectos de la historia de Burgos menos divulgados pues desde cómo se desarrolló el golpe en Burgos y tratar de echar por tierra algunos de los aspectos o algunos de los elementos que están presentes en el imaginario colectivo acerca de esta ciudad en la que se pensaba que todo estaba ya ganado y sin embargo es uno de los lugares donde la represión franquista se desarrolla de una manera mucho más intensa e inquisitorial hasta aspectos poco conocidos de la historia de la ciudad como que las estatuas relacionadas con el Cid y ya que estamos en Valencia conviene recordarlo pues están hechas por un preso anarquista que estaba en el penal de Burgos Amador Lucalini que lo sacaban de la prisión para ir realizando estas esculturas y es algo que todo el mundo todos los días pasa por allí en ocasiones a veces ni levantamos la cabeza y están hechas por una persona que estaba en el penal de Burgos durante la época franquista yo creo que ahora si me he ido de la pregunta es que te ha gustado ahí bien bueno creo que es una pregunta más difícil de lo que pensabas bueno personalmente siempre los temas que más me ha motivado más o más me ha llegado el tratar han sido los relacionados y aquí no voy a ser original con el movimiento obrero en este caso libertario de los años 20 y 30 pero más concretamente con los aspectos relacionados con la sociabilidad es decir con el tejido social las redes de apoyo mutuo que hubo en su época las formas digamos de organización desde los barrios hasta los sindicatos pasando por Ateneos la propia prensa digamos que el día a día del militante anónimo el tratarlo eso en el programa digamos que sí que me llegó bastante y me gustó en ese momento el tratar al militante anónimo desde pues eso el día a día del sindicato escuela Ateneo prensa lo que lees lo que piensas el ocio digamos bueno eso que las cosas que tenemos en común y las cosas que se diferencian por esas grandes redes y tejido social que había en esa época concreta que la ha habido en otras pero en esta concreta porque hay mucha información Perdón sé que con los caballos no estoy acostumbrado perdonadme bueno tenemos un amigo un hermano del programa que es Johnny De una persona a la que admiramos muchísimo y la verdad que el trabajo que Johnny ha hecho con muchísimo esfuerzo sobre los grupos autónomos libertarios los grupos armados en la transición yo creo que es una historia muy poco conocida que es un trabajo que más os recomiendo que yo creo que está francamente bien y yo creo que eso fue de los programas que más me impactó eso de lo más ha sido lo más reciente y más así del pasado antes lo comenté cuando vino la compañera historiadora Dolores Marín y habló de de la comuna de París y de la lucha de las mujeres dentro de la comuna de París de personajes como Luis Michel yo reconozco que no tenía absolutamente ni idea me interesó me interesó muchísimo esta mujer que era absolutamente indestructible intentaron matar tres veces incluso con un tiro en la cabeza y acabó como con medio plomo en el cráneo y así la tía seguía viviendo y militando me pareció un personaje impresionante tanto por lo vital como por lo político la bandera negra anarquista viene de ella que se rompió el traje y nos revoló para que las tropas la siguieran un trapo negro y de ahí viene la bandera negra anarquista y yo me enteré en ese programa yo no lo sabía y ese programa también fue un programa que a mí me impactó muchísimo sobre Luis Michel ya que somos aquí todo hombres que en el caso de Luis Michel que probablemente no esté digamos metida entre los los grandes personajes del anarquismo Bakunin Kropotkin Malatesta no está ahí precisamente por el hecho de ser mujer porque cogiendo la vida cogiendo las militancias o sea no vamos no hay color sí pero que entra perfectamente entre el grupo de los personajes ya hablamos de personas concretas más importantes de la historia del anarquismo y de hecho Dolors Marín en el programa que hicisteis me acuerdo que hablaba mucho o se reía un poco de cómo la llamaban la Virgen Roja de Virgen cuando tuvo varias parejas incluso bueno Luis Michel parece que es un excandidata a campeona de personaje histórico pero alguna otra figura ya que hemos sacado temas o periodos o momentos alguna otra figura que consideréis importante porque os guste sea o no sea muy reconocida pero que sea así también de entre vuestro top de figuras yo he de reconocer que incluso en algunos momentos de mi vida tuve auténtica obsesión sobre una figura quizás no del todo conocida como es la de Laureano Cerrada Laureano Cerrada es un militante anarquista del exilio español en Francia también hizo la guerra civil también hizo los años 30 y es conocido por tratar de falsificar de forma masiva miles y miles y millones de pesetas para tratar de hundir la economía franquista entre otros entre otros éxitos o fracasos de este Laureano Cerrada está el hecho de tratar de matar a Franco con un avión que voló la bahía de la concha y que a puntito estuvo faltó el canto de una uña de cambiar por las bravas la historia de España es un militante incómodo porque también se movía en algunos aspectos con medios por decirlo de una manera eufemística medio mafiosos es un militante que dentro del propio sindicato del movimiento libertario oficial tuvo sus enemigos irreconciliables como es toda la oficialidad estuvo expulsado pero fijaros que no solamente en los años 50 o en los años 40 cuando incluso fue capaz de salir de un campo de concentración o de un campo de trabajo falsificando su carta de libertad para de esta manera poder escapar en los años 60 y 70 también estuvo vinculado a la lucha antifranquista con los jóvenes libertarios a los que me he referido antes y en los años 70 también estuvo trabajando con las nuevas generaciones como el Gari que trataban o como los grupos autónomos que trataban de terminar o por lo menos de hacer que el régimen franquista no tuviera ese respaldo internacional con el que se sentía tan cómodo sin duda alguna Laureano Cerrada a mí me ha parecido hemos hecho varios programas sobre este personaje es un personaje olvidado pero es un personaje muy importante que ayuda a entender como en ocasiones pues desde la sombra o desde el anonimato se puede tratar de llevar a cabo grandes proyectos y desde la cercanía más hay un personaje en la historia de Burgos que a mí me tiene realmente fascinado quizás me enamoro fácilmente con esto de la historia que le vamos a hacer hay un señor que se llama Diego Marina Guinera que a finales del siglo XVII fue el primero que voló en nuestro país pensar que estamos hablando de un pueblo perdido allí en la meseta castellana Coruña del Conde a finales del siglo XVII este señor era analfabeto era completamente iletrado pero tenía una inteligencia intuitiva y era pastor y se dedicaba a contemplar los buitres que revoleaban en torno a a los ganados que cuidaba y dijo bueno pues si estos pájaros algo que ya lo tenemos en el propio Leonardo da Vinci si estos pájaros vuelan es porque tienen plumas se construyó su aparatito él era un ingeniero con una inteligencia insisto intuitiva y desde su pueblo hasta otro que ya está casi en la provincia de Soria como es Burgo de Osma pues a finales del siglo XVII llegó a volar luego en programas como Al filo de lo imposible lo han repetido y bueno con menos con menos incidencias que Diego Marina Aguilera este se pegó una hostia importante y estuvo sí que le vamos a hacer estamos hablando de finales del siglo XVII y estuvo pero el tío se la jugó y bueno le dijo a uno bueno que voy mañana a tu pueblo pero cómo cómo vas a venir si está lejos no te preocupes que llegó llegó luego estuvo unos meses en cama y claro a daros cuenta un poco la malicia y la envidia del ser humano las gentes de su pueblo lejos de aplaudirle como un prohombre de la localidad pues cuando estaba convaleciente en la cama quemaron y destruyeron su aparato por brujería porque aquello no podía ser claro era una adelantada a su tiempo es un Leonardo da Vinci de la meseta castellana y el hombre murió de pena cuando se recuperó y vio lo que habían hecho con su invento pues dijo bueno vivo rodeado de gente despreciable así es la vida que le vamos a hacer bueno yo en principio estaba pensando en no contestar a la pregunta porque considero que es más interesante que los personajes concretos el contexto el contexto histórico y las redes en las que se mueven que al final queda el personaje pero lo importante es todo alrededor pero al final sí me voy a mover por uno que creo que en realidad es muy sencillo que es Dio Gérez de Sínope que da nombre al programa que bueno pues fue un filósofo yo diría que un punk del siglo IV antes de Cristo que vivió en la Atenas del siglo IV antes de Cristo y bueno pues vivía en un tonel y entre otras cosas pues se dedicaba aparte de vivir en la calle pues a andar molestando a las gentes lo que hoy llamaríamos gentes de orden y entre otras cosas como anécdotas de las miles que tiene pues un día le invitaron a la casa de un aristócrata de Atenas y el sirviente le dijo ni se te ocurra escupir en el suelo que ya te conocemos y tal que esto es un un sitio vamos un sitio de orden que mi amo pues le interesa lo que dices y tal y te respeta y quiere que hables con él y en cuanto apareció el señor de la casa pues Diógenes le escupió en la cara y cuando ante la cara de sorpresa del mayordomo bueno del mayordomo del sirviente Diógenes se justificó y era el sitio más sucio que encontrado en toda la casa y bueno pues este era Diógenes que bueno pues es un ejemplo más de cómo hay personajes y hay cosas a lo largo de toda la historia que bueno son interesantes y en este caso incluso graciosas bueno yo creo que en un momento dado daremos la palabra al público para que puedan preguntar interpelar amenazarnos y tal una pregunta alguien conoce o ha estado en la ahora se llama ecualdea pero yo siempre lo llamaré pueblo ocupado alguien ha estado en la cave alguna vez en navarra vale sé que está feo personalizar en luchas y cosas colectivas no en personas pero bueno las personas tienen la insidiosa manera de tener nombre y apellidos y algunas son más visibles que otras yo quiero citar aquí una persona que se llama Mabel Cañadas ella fue de las fundadoras del movimiento antimilitarista en el estado español además en un contexto muy duro en Bilbao en una época en que no había colectivo o organización de extrema izquierda que no tuviera grupo armado fuera con actividad real o básicamente para decir que tenían grupo armado para no ser de menos en ese contexto y con todo absolutamente a la contra es cuando surgen los primeros movimientos el movimiento de objeción de conciencia que muchos años después impulsaría la campaña y su visión Mabel estuvo ahí y tiempo después decidió intentar ser lo más coherente y consecuente con sus ideas es decir tanto que hablamos de llevar modos de vida alternativos y de lo mal que se está en el capitalismo bueno pues cogieron y se ocuparon un pueblo no le salió bien ocuparon unos segundos que fue la CABE y que a día de hoy sigue funcionando que fue además como un referente para un montón de otros pueblos ocupados y de caldeas y que posteriormente aparte de haber sido central en los inicios del movimiento antimilitarista también fue un pilar muy importante y fundamental en la lucha contra el pantano de Itoiz donde también hubo una acción muy famosa no sé si os sonará cuando se cortaron los cables del pantano de Itoiz con unas penas de cárcel muy grandes bueno pues esa gente que estaba por esa zona de varios pueblos ocupados porque además no solamente hay uno hay varios también se implicaron muchísimo con todo el tema de las luchas del pantano de Itoiz yo creo que es una persona a tener muy en cuenta no hay muchos pero sí que si buscáis en internet algunos textos de ella creo que es muy interesante lo que plantea en la manera de enfocar el activismo desde los feminismos y sobre todo de lo que es salir de la ciudad y el reencuentro con pequeñas sociedades alternativas como son los pueblos ocupados o de caldeas y el reencuentro